Olga Tanión es un cantante muy popular. Cuando era una niña, ella vivía en Puerto Rico. Olga empezó a cantar en los diecinueve ochenta, cuando ella fue un cantante en el conjunto de Las Niñas de Ringo y Yosti. Pronto, un popular conjunto de merengue, Chantel, vio el talento de Olga, así que ellas la reclutaron a su grupo. En diecinueve noventa y dos, Olga hizo su primer álbum sola, y desde este momento, ella recibió más éxito. Olga tiene tres hijos. Gabriela es su hija. Indiana y Ian son sus hijos. En su profesión, ella recibió muchos premios, por ejemplo, dos premios de Grammy, tres premios de Grammy Latino, y veintinueve premios Lo Nuestro. Su amor por la música influía su por todo de su vida. Cuando era joven, Olga solamente escuchaba música de pop americana, y nunca cantó merengue. Su amor natural por actuar le influyó a hacer una adición por el conjunto merengue, Las Niñas de Ringo Iossi, que comenzó sus pasos al éxito. Olga Tañón es una cantante del general merengue. Merengue es de la República Dominicana. En la República Dominicana, fue muy popular con Rafael Trujillo, el dictador de diecinueve treinta. Le hizo merengue, la música y danza nacional. El ritmo de merengue es un dos cuatros. En merengue, los instrumentos son una tambora, un tipo de tambor, y un gira, un instrumento de cocción. La canción del fondo es La Ventinada por Cigero Vargas. Esta canción es un buen ejemplo de la género música merengue. Mi canción favorita de Olga es Es Mentiroso. Es Mentiroso es una canción con un ritmo dos cuatros. Este es muy rápido. Las letras son muy dramáticas, y son posibles sobre la ira de Olga por un ex novio. Esta canción tiene mucho entusiasmo. En mi opinión, esta canción está demasiado repetida y rápida. Esta cantante debería ser el cantante del milenio, porque ella es un buen ejemplo por sus fanáticos, y ella tiene mucho talento. Olga es un buen ejemplo por sus fanáticos, porque ella fue en una marcha por reforma migratoria en los Estados Unidos. Y después de un huracán terrible, ella dio cosas necesarias a familias en la necesidad. En todo, ella tiene mucho entusiasmo para cantar, tiene muchos fanáticos que la aman, y sus melodías son muy divertidas para escuchar.